Así ahora, está el tiempo de caminando Así ahora, está el tiempo de caminando Así ahora, está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así ahora, está el tiempo de caminando ¡Vámonos! 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 Así ahora, está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así ahora, está el tiempo de caminando ¡Vámonos! 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 ¡Fiesta! ¡Yeah! ¡Come on! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡Hermanche! ¡Vámonos como! ¡Vámonos como! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡Hermanche! ¡Vámonos como! ¡Vámonos como! ¡Hacía a volar! ¡Está detrás del tiempo! ¡Y a mi mando! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡Hacía a volar! ¡Está detrás del tiempo! ¡Y a mi mando! ¡Hermanche! ¡Vámonos como! ¡Vámonos como! ¡Hacía a volar! ¡Está detrás del tiempo! ¡Y a mi mando! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡Hacía a volar! ¡Está detrás del tiempo! ¡Y a mi mando! ¡Hermanche! ¡Vámonos como! ¡Vámonos como! ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es la fiesta?